El Campeonato Nacional de la Asociación de Básquetbol Estudiantil de México va a tener como sede nada más y nada menos que la Universidad de León, los llamados y afamados titanes van a ser los anfitriones de esta versión de la campaña 2015-2016 de la ABE. Y bueno, pues en lo que corresponde a las distintas conferencias ya aparecen perfilados los equipos que en ambas ramas van a acudir a ese campeonato nacional, a esa serie final en la capital industrial del estado de Guarajuato y vamos a hacer un repaso y compartir con ustedes esta información porque va a ser una contienda realmente formidable la que vamos a poder presenciar allí en León, Guarajuato. Ahí está en la conferencia norte los equipos ya clasificados, ahí aparecen con un pequeño asterisco los equipos que en definitiva están ya clasificados y el resto pues van a estar simple y sencillamente a la expectativa si es que hay una combinación de resultados que ya no creo que se dé. Y por la otra parte ya veremos también como quedan sembrados como dicen verdad o colocados u ubicados o ubicados en los grupos. Ahí está en la división 2 en la rama femenil en la conferencia norte auténticos tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Cierra la campaña, 18 ganados, 2 tropiezos. Auténticos tuzos de la Universidad Autónoma de Zacatecas, no los del Pambol, este es un equipo serio. Tuzos de la Universidad Autónoma de Zacatecas, 15 ganados, 4 tropiezos. Están clasificados estos dos equipos a la serie final en León, Guarajuato. Así es que la Autónoma de Nuevo León y la Autónoma de Zacatecas van a representar a la conferencia norte en la serie final. En la conferencia centro-oriente, ¿cuáles son los equipos clasificados? Pues ahí están Borregos Salvajes del TEC de Monterrey Campus Puebla que llegan en condición de invictos, 14 ganados sin conocer derrota. Aparece la Universidad Anáhuac Campus México Norte con 11 ganados y 3 tropiezos. Y el último clasificado de esta conferencia centro-oriente, auténticos halcones de la Universidad Veracruzana con sede en Jalapa. 9 ganados, 5 perdidos. Son los 3 equipos que en la rama femenil van a la serie final allá en León, Guanajuato, en lo que corresponde a la División 2. Y en la conferencia Bajío Occidente, ahí están los 6 equipos que se clasificaron, 5 por lo que corresponde a su registro de ganados y perdidos. Y el otro equipo clasificado de antemano por ser el anfitrión, aunque deportivamente también se ganó el derecho, desde luego, de ir por el trofeo de campeón de la Asociación de Básquetbol Estudiantil de México. Ahí está la conferencia Bajío Occidente, la Universidad Coctemoc de Aguascalientes, 19 ganados, 3 perdidos. Universidad de la Salle Bajío, 18 ganados, 4 tropiezos. Titanes de la Universidad de León, el equipo que dirige Mario Contreras. Un saludo, desde luego, a nuestro estimado Mario Contreras. 17 ganados, 5 perdidos. Leones Negros de la Universidad de Guadalajara, las debutantes, van a la serie final. 16 ganados, 6 tropiezos. Borregos Salvajes del TEC de Monterrey, Campus León. 14 victorias, 8 tropiezos. Y entrando en la última instancia, Gatos Salvajes de la Universidad Autónoma de Querétaro. La quinteta que dirige Jaime Rivas, originario él de San Juan del Río Querétaro. Ahora dirige a los Gatos Salvajes, el equipo femenino. 13 victorias, 9 tropiezos. Esos son los 6 equipos clasificados de la conferencia Bajío Occidente a la serie final. ¿Cómo van a estar ubicados los grupos en la rama femenil, en lo que corresponde al campeonato nacional que se disputa en León del 1 al 7 de abril? Bueno, pues ahí aparece en el grupo A, la Universidad Autónoma de Nuevo León, Universidad Anáhuac Campus Norte, en lo que corresponde a la Ciudad de México, y Leones Negros de la Universidad de Guadalajara. Si ustedes lo observan con detalle, es un equipo de la conferencia Norte, una quinteta de la conferencia Centro Oriente, y un equipo más de la conferencia Bajío Occidente. En el grupo B se repite el esquema, TEC de Monterrey Campus Puebla, la Universidad Lasalle Bajío, y la Universidad Autónoma de Zacatecas. Una vez más, un equipo de la Centro Oriente, una quinteta de la conferencia Bajío Occidente, y una escuadra más de lo que se refiere a la conferencia Norte. Y en el grupo C está la Universidad Cuauhtémoc de Aguascalientes, falta por definirse un equipo de la conferencia del sureste y la Universidad Veracruzana. No apareció ahí entre los equipos de la rama femenil, ni titanes de la Universidad de León, ni tampoco el equipo del TEC de Monterrey Campus León, ni gatos salvajes de la Universidad Autónoma de Querétaro. La explicación es muy sencilla. O sea, cuando llegue el 1 de abril, habrá muy temprano, en un horario que ya tienen acordado, lo que corresponde precisamente a la junta previa. Y en esa junta técnica, titanes de la Universidad de León, por tener la condición de anfitriones, pueden elegir en cuál de los grupos van a quedar ubicados. Si ustedes se percatan ahí, ahí están, con signo de interrogación, las tres posiciones que restan, que son 10, 11 y 12. Titanes se puede ubicar en el C, en el B o en el A, en el grupo que él escoja, y entonces se sorteará a la Autónoma de Querétaro y al TEC de Monterrey León en qué grupo quedarían después de la elección que haga titanes de la Universidad de León. Por eso no aparecen allí esos tres grupos que ya están clasificados y que completan el cuadro de los 12 que van por el trofeo de campeones de la mejor liga de baloncesto de nuestro país. Y algo semejante va a ocurrir con la rama varonil, misma que vamos a revisar ahora mismo. Aquí están ya los clasificados a la disputa por el Campeonato Nacional en la Conferencia Norte. Aparecen los auténticos Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Son 28 ganados, 0 perdidos. ¿Serán realmente imbatibles los Tigres? ¿Los auténticos Tigres? Bueno, vamos a ver si es cierto. Los vamos a seguir allí en León y vamos a poder testimoniarlo. Bueno, y el segundo clasificado de la Conferencia Norte es la Universidad de Monterrey o la UDEM, como también coloquialmente en el ámbito universitario se le conoce, con un registro de 23 triunfos y 5 tropiezos. Son los dos clasificados de la Conferencia Norte. En la Conferencia Centro Oriente, ¿quiénes van por el título nacional? La Universidad Interamericana van a estar allí por tercer año consecutivo. Los pupilos del Dr. Ordaz, 21 ganados, 3 tropiezos. Tienen su sede allá en la Angelópolis. El Tecnológico de Monterrey Campus Santa Fe, 18 ganados, 6 tropiezos. La Universidad Marista Ciudad de México, 18 ganados, 6 perdidos, con el mismo registro del TEC de Monterrey Santa Fe. E increíblemente, en la última semana, los burros blancos del Instituto Politécnico Nacional, que regresaron al redil del básquetbol universitario, 16 ganados, 7 perdidos, clasifican al Campeonato Nacional. Una adición muy relevante, muy significativa para el básquetbol universitario de México. Una de las más grandes y más prestigiadas instituciones de educación superior está clasificada al Campeonato Nacional, a la serie final, en León, Guanajuato. Y en la Conferencia Bajío Occidente, aquí tenemos a los potros de la Universidad Latina de América, con sede en Morelia, que dirige Horacio Oropesa. 23 ganados, un solo revés. Leones Negros de la Universidad de Guadalajara, 18 ganados, 6 tropiezos. Titanes de la Universidad de León de Mario Contreras, 17 ganados, 7 tropiezos. Linces del Campus Querétaro, de la Universidad del Valle de México, 15 ganados, 9 reveses. El equipo que comanda muy bien, Daniel Avendaño, y la escuadra de Gilberto López, arañando el último sitio. Borregos Salvajes del TEC de Monterrey, Campus Querétaro. Tanto Linces como Borregos Salvajes, por segundo año consecutivo, en la serie final, 15 ganados, 9 perdidos. Son los equipos que van, por el trofeo de campeón, a León, Guanajuato, del 1 al 7 de abril. ¿Cómo queda la siembra de los grupos? Muy rápidamente, auténticos tigres, TEC de Monterrey, Campus Santa Fe, y la Universidad de Guadalajara. En el grupo B, la Universidad Latina de América, la Universidad de Monterrey, y la Universidad Marista, Campus Ciudad de México. Y en el grupo C, la Universidad Interamericana, con sede en Puebla. Y nos restaría por conocer, el equipo de El Sureste, y un equipo comodín, podríamos decir, de la conferencia Centro Oriente, más los tres que ya sabemos que están clasificados, que son Universidad del Valle de México, Campus Querétaro, TEC de Monterrey, Campus Querétaro, debo decir, dos equipos queretanos, Linces y Borregos Salvajes, más los titanes de la Universidad de León. Así es que ahí está la siembra, va a ser una contienda verdaderamente formidable, la que vamos a poder presenciar y compartir con todos ustedes a partir del próximo primero de abril. Estén muy atentos, les vamos a confirmar los horarios de nuestras transmisiones, y está todo el equipo alistándose para que tengamos los mejores partidos del campeonato nacional del uno al siete de abril en León, Guanajuato. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!